Adjetivos como grave, seria o profunda no alcanzan para describir la crisis en Venezuela. El único país del mundo en el que sin existir un conflicto armado genera el segundo mayor número de refugiados e emigrantes en el mundo. Más de cuatro millones de personas desde el año 2015 y casi dos millones desde hace sólo 12 meses han salido de Venezuela para escapar del hambre, la miseria, la falta de servicios médicos, el miedo y la desesperanza. Todos estos hechos están registrados en los informes de la alta comisionada y del sistema interamericano. Su actualización oral confirma que estas tendencias continúan y se agravan. La crisis se expresa en todas las dimensiones y ha motivado que el 15% de la población haya salido del país. Esto es fuente de una gran preocupación para la región y el mundo. Se expresa también en las más de 7.000 ejecuciones extrajudiciales, en la persecución a sindicalistas, periodistas y defensores de derechos humanos, en el sistemático socavamiento de las instituciones, en las constantes amenazas a la Asamblea Nacional de Venezuela, única autoridad legítima y democráticamente electa. Tomamos nota de la reciente autorización para que un funcionario de la oficina de la alta comisionada esté en Venezuela y hacemos votos para que se le permita cumplir debidamente su mandato. Nos gustaría que la alta comisionada exponga cuál ha sido el nivel de implementación de las recomendaciones que formuló a las autoridades en su informe AHRC 41-18. El propio pueblo venezolano reclama la solidaridad de la comunidad internacional. No podemos permanecer indiferentes ante la situación que vive este país. Este Consejo tampoco, por lo que debe cumplir con su mandato y asumir su responsabilidad.